Sí, uno, dos. Bien, muy buenas tardes. Vamos a dar inicio a la conferencia de prensa con el jugador Carlos Moreno del Pachuca. Vamos a iniciar con las preguntas de las personas que están acá en la sala de conferencia y luego vamos a dar la oportunidad a las personas de forma virtual. Vamos a iniciar. Gracias. 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 ¿Qué referencia tienen ustedes de la delantera de Herediano y también si ustedes se deben de cuidar el equipo para evitar una ventaja de rival acá como Moesita? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Nosotros tenemos todas las referencias que existen en la actualidad, videos, análisis. Sabemos muy bien lo que vamos a enfrentar el día de mañana. Sabemos las posibilidades porque son un equipo que tiene variantes, tienen mucha calidad y este equipo Herediano se ha ganado el respeto ha ganado el respeto por la buena copa que ha hecho, la fase que superó a Toluca, también a Robin Hood. Entonces estamos conscientes de que es un gran equipo. Sabemos las virtudes grupales y también las virtudes individuales que tienen y vamos a cuidarnos de eso y también sobre todo enfocarnos en nuestro trabajo que es lo que tenemos. Adelante, Adrián. Buenas, Adrián Barbosa de Deportes del Cazador. Se ha hablado mucho siempre del equipo de Pachuca como uno de los equipos fuertes, pese a que el fin de semana tuvieron un revés, pero el torneo de Coca-Cola siempre es muy importante para los equipos. ¿Cómo han visualizado ustedes a un equipo Herediano que en los últimos dos encuentros de campeonato nacional no ha venido a bien? Gracias. Hola, hola, buenas tardes. Nosotros visualizamos un partido complicado, sin duda. Venir acá a jugar siempre es difícil. Es un gran equipo con mucha calidad. Independientemente de los resultados que puedan haber tenido ellos con nosotros recientes, pues sabemos que es otra competencia. Entonces estamos enfocados en hacer nuestro trabajo, en enfocarnos en poder poner nuestra mejor versión dentro de la cancha. Porque sabemos que solamente con nuestra mejor versión dentro de la cancha podemos saltear o poder ganar el encuentro de mañana y pasar de pase. Sabemos que va a ser difícil. No hay más que competir al máximo. Seguramente Herediano, así como nosotros, va a tener la motivación al mil por ciento. Entonces va a ser un partido muy agradable seguramente. Juan Diego, adelante, por favor. Sí. Buenas, Carlos. Bienvenido a Costa Rica. Juan Diego Villarreal del proyecto La Nación. ¿Qué han analizado ustedes de Herediano? Sabiendo que ustedes son un equipo, el equipo más goleador del torneo mexicano, 28 goles, pero también han decidido mucha anotación, 25, ¿verdad? ¿Dónde está el equilibrio del equipo, sabiendo que anotan mucho, pero también les anotan bastantes goles? Y también quiero comentarle, ¿usted exhortaría a aficionados ticos que son señores del Pachuca a venir aquí a apoyar al equipo Pachuca que es el Sábado Nacional mañana? ¿Le gustaría o los exhortaría a venir acá? Gracias. ¿Qué tal? Muchas gracias por la bienvenida. Y sí, sabemos nuestras virtudes y sabemos también nuestros puntos clacos. Sabemos que hemos recibido anotaciones. También eso proponemos. Somos un equipo agresivo que va para adelante, que presiona con las más unidades posibles. También sabemos que Herediano también es un equipo sólido, defensivamente, que también es el equipo que menos anotaciones en contra tiene, si no me equivoco. Entonces, creo que va a ser un partido equilibrado también. Ellos tienen sus fortalezas, nosotros las nuestras. Y como le decía a su colega, seguramente el que logre poner su mejor versión dentro de la cancha va a ser el que salga victorioso mañana. Sabemos también que hay aficionados de Pachuca aquí. Los invitamos a venir. Sabemos que queremos brindarles un gran espectáculo a toda la afición, a la afición de Pachuca, también al aficionado tico. Esperamos que se vayan con un gran sabor de boca mañana por el espectáculo en general. Ojalá sea un gran partido. Vamos a darle la oportunidad a Raúl Gómez. Adelante, Raúl, por favor. Gracias, buenas tardes. Sabemos que vienen de tres partidos donde han caído en liga. ¿Esto cómo afecta mental, anímicamente, al equipo de cara al partido contra Herediano? Y también, aprovechando, si existe algún tipo de presión sabiendo que Pachuca, por el palmarés que tiene, es uno de los favoritos en CONCACAF. ¿Qué tal? Buenas noches. Sí, como comentaba, si bien los resultados no han sido lo que nosotros queremos, sabemos que esta es otra competencia que, sin duda, nosotros como institución tenemos la obligación y el deseo, el deseo de ganarla, de hacer lo mejor que se puede y de poner a Pachuca donde por su historia se merece, ¿no? Sabemos que Pachuca es uno de los equipos con más títulos de CONCACAF ganados, entonces tenemos que, no podemos aspirar a menos que a ganarla. Entonces, los resultados que se han dado, como te digo, si bien no han sido los que nosotros nos gustaría, creo que el rendimiento dentro de la cancha es lo que nos debería de preocupar y como no ha sido malo el rendimiento, sinceramente estamos confiados en lo que podemos hacer dentro de la cancha y seguramente vamos a intentar dar lo mejor mañana para que el resultado sea otro al de los últimos partidos. Adelante, Orlando Castelán, por favor. Gracias, muy buenas tardes, Carlos Orlando Castelán, de Servicio Informativo Deportes. Siguiendo menciones, mañana son de estos partidos que se dicen que son de matar o morir porque ya no hay mañana, son una eliminación directa. Hoy, ustedes, por el paso que llevan a la Liga MX en el futbolístico, hacen increíbles partidos, más allá de que el equipo está muy joven y es plagado también con gente de experiencia, pero ¿cómo llegan ustedes? ¿Con qué mentalidad viene hoy Pachuca a Costa Rica para poder sacar un buen resultado y poder cerrar la llave allá en casa? Sal, buenas tardes, noches. Nosotros venimos con la mentalidad de sacar un resultado positivo, esa es nuestra misión y la verdad es que en la cancha donde nos paremos nosotros tenemos que pensar así, es un deporte para competir, para ganar, sabemos que, como lo comentaba, la historia de nuestro equipo, el palmarés de esta institución que siempre en los torneos internacionales ha sobresalido, y entonces nosotros venimos con esa motivación y con esa hambre de trascender en este torneo, así como en el torneo local, pero como dices, son partidos de matar o morir, entonces venimos a poner la cara y a dar lo mejor de nosotros para que el día de mañana el resultado pueda ser a favor de Pachuca. Le agradecemos al jugador Carlos Moteno por esta primera parte de la conferencia y en unos minutos estará el técnico del Pachuca.